La linterna mágica fue uno de los inventos precedentes al proyector cinematográfico. Su producción corría a cargo de diversas marcas, siendo una de las más importantes Universal. La linterna mágica se componía de una caja de chapa y una chimenea en la parte superior. Su interior guardaba un mechero que se alimentaba de alcohol o queroseno, produciendo una mecha controlable mediante cuatro palancas. Delante de la caja se encontraban dos lentes para intensificar la luz. La caja tenía la función de una cámara oscura que pasaba la luz por un portaláminas de madera que contenía las transparencias. Al frente, un objetivo de latón con un lente de proyección presentaba la imagen. Y el enfoque era realizado por un tornillo de cremallera para dar una mayor nitidez. Las transparencias eran colocadas en el portaláminas. Este era colocado en la linterna para proyectar la imagen. La linterna mágica fue el invento que mostró una nueva forma de presentar las imágenes, siendo el pionero del proyector cinematográfico. La linterna mágica fue el invento que mostró unaeezbrilla para obs lo que reproduzca la línea del dilema del sitao. Estaba durante un orden de Standing a la RecremaHA y una compañía de movilidad de leche de Jadiwa Estaca Olvada.